Miguel Bosé gana demanda por paternidad de hijos de Nacho Palau. El Tribunal Supremo rechaza la petición de Palau de ser declarados padres de los cuatro niños. Bosé y Palau tuvieron una relación de más de 20 años y decidieron ser padres por gestación suprogada. Los hijos de Palau viven en España y los de Bosé en México.